Hola que tal amigos youtube, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Razer Y continuamos en nuestra super serie de minecraft survival hd Y me encuentro aquí montando a nuestro genial caballo zombie El cual logramos sacar en el capitulo anterior Y como pueden ver ya mas o menos se va convirtiendo un poco mas lo que es en el caballo esqueleto Se va a ir cambiando ahí de forma conforme vaya pasando el tiempo Y miren de este lado ya he adelantado un poco mas Y ya tenemos un montonal de cebrallos como pueden ver Ya hice un montonal, creo que exagero un poco, saque como 6 creo Ya por ahí les cambie el nombre Y pues bueno vamos a dejar aquí a nuestro caballo zombie ya para que no le vaya a pasar nada malo Vamos a guardarlo, también me da un poco de miedo que se vaya a morir Ya que tiene poquita vida, solamente tiene 15 Creo que no hay forma de poder aumentarsela Y bueno en esta ocasión vamos a convertir otro caballo especial Pero esto lo vamos a hacer un poquito mas adelante Quiero ahora conseguir lo que son otras pocas hebras Unas dos aunque sea Para mostrarles un pequeño truco que se pueda hacer con ellas Así que vamos a ir primero por, vamos a ir por unas cosas Creo que me hace falta el latigo Creo que si, a ver vamos a ir por ellas Vamos a por acá Ah y también necesito un disco de música Ajá, aquí tengo la caja de música Muy bien, perfecto Ahorita van a ver lo que voy a hacer Y pues a ver que necesitamos Aquí están los ítems Vamos a sacrificar uno de estos que no se escuchaba Creo que era este, este Voy a llevar este y también este negro A ver, yo creo que A ver, yo creo que con este Bueno me voy a llevar los dos por si con alguno nos sale Y voy a dejar unas cuantas cosas Porque ya, ya me llené A ver, vamos a quitar esto Voy a cerrar este, las vallas estas Ajá, que más podemos quitar Los cristales Muy bien, ya está A ver, manzanas Yo ahí tengo, ajá Infiedra, esa no la voy a ocupar Esa va aquí en la tierra Muy bien Y yo creo que ya Ah, el latigo Se me olvidaba el latigo Muy bien, ya tenemos todo completo Y el amuleto Aquí tengo el mayón Muy bien Ahora sí, vamos a irnos Vamos a ir ahora Por nuestro caballo vaca Otra vez Para poder domesticar otra cebra Voy a regresar al mismo lugar Donde encontramos la primera A ver si Logramos encontrar otra nueva Estoy viendo que ya no puedo correr Ya otra vez Se me bajó el hambre Ya saben, como siempre Vamos a irnos hacia allá A ver, yo creo que ya con esto Sí, ya con esto Vámonos, vámonos rápidamente Para poder avanzar en el capítulo Ahorita en este episodio Vamos a convertir ahora Vamos a sacar un caballo de fuego Ahí con la La esencia de fuego que tengo Todavía puedo hacer otra Miren, tengo otro corazón Y me falta ya hacer la esencia de oscuridad Pero para hacerla Si está un poquito difícil Ya ven que El caballo murciélago El que sale en las noches Si está un poquito complicado de encontrarlo A ver, vamos a ver Si nos da tiempo Pues vamos a intentar buscarlo A ver, estoy Ah, sí, ya estoy sobre mi caballo de vaca Muy bien Vamos a ver si por aquí Hay otra cebra Vamos a ver Dónde anda La cebra Por acá Por aquí está El otro caballo Este, el manchado Que encontramos la primera vez Y por aquí debe haber Por aquí una cebra Oh, sí, miren Allá viene Bien Esto está hasta por allá A ver, vamos a ver Por acá Oh, creo que nada más Para sacarla Sí va a estar un poco complicado Eh, a ver, a ver Yo creo que le voy a hacer Unos escalones A la cebra Para que no se vaya a ir Oh, cuidado caballo Cuidado, te vas a caer Ah, miren Ahí está Creo que sí lo puedo Sí lo puedo jalar Creo que sí ¿Qué es eso por allá? A ver Oh, miren Otro tipo de tigre Ahorita vamos a ir a verlo Primero voy a sacar la cebra Oh, la cebra Bueno, mejor la vamos a dejar ahí No creo que se vaya a ir a ningún lado Vamos a irnos Vamos a ir a ver ese tigre No había visto ese tipo de tigre A ver, vamos a ir a verlo Creo que voy a tener que bajar Voy a tener que darme la vuelta Porque está muy alto Vamos a ir a verlo A ver si está chiquito Y lo podemos domesticar Oh, vaya Ya parece que ya encontramos Una nueva clase de tigre De león Este Yo pensé que nada más Era lo que es El que tenemos el tigre El león Y la pantera Pero parece que no hay otro nuevo Vamos a ir a verlo A ver de este lado Que no A ver Como que no puedo correr Ah, es que estos Estos caballos casi no corren Tienen muy poca vida A ver, vamos a ir a ver De este lado Sí, miren Ahí están unos tigres Ah, miren Ya no, chiquitos Oh Podemos domesticar unos Miren Hay chiquitos también Oh, no, no rayos Vamos, vamos rápido Vamos por los ítems Para poder domesticarlo Necesitamos pescado No me acuerdo si era pescado crudo O cocido Sí, vamos a ir a ver Ahora, vamos, vamos Vamos, tenemos que domesticar uno Y así vamos a poder ampliar Nuestra colección En el zoológico Vamos a tener un tigre nuevo No me lo esperaba No me esperaba encontrar Otro tigre Otro tigre diferente Vamos a ir por él A ver Chin, es que este caballo No corre nada Ah, necesitaría uno más rápido Vamos a dejarlo aquí Mete, mete Ahí está Ya Voy a llevar uno de los míos De los que son más veloces Y a ver, vamos rápido, rápido Oh rayos Espero que no crezcan Que todavía me dé tiempo Para poder domesticar uno Porque luego Crecen muy rápido Vamos rápido, rápido Oh rayos Ahora sí, cuando necesito Algunos pescados No los traigo Pero ya que estamos aquí Vamos a sacarlos Están aquí en la comida Vamos rápido Vamos a sacarlos Ah, miren Aquí están Pescado Cocido Ok Y qué más Espero que sea Con pescado Cocido Que no sea crudo Porque si es con crudo Ya no la hicimos A ver, a ver Vamos a ver No hay nada por aquí No, creo que ya no hay De este lado No, ya no hay Bueno, espero Que sí lo pueda domesticar Voy a tomar otro medallón Ahí está Bien Ya vamos a ir por ellos Vamos a ir por unos tigres Y me voy a llevar La caña de pescar Por si acaso Porque no voy a ser Que vaya a ser Un pescado crudo ¿Dónde está la caña de pescar? Tiene que estar aquí Ah, sí, aquí está Miren Ahí está la caña de pescar Vamos, vamos Vamos rápido Ah, no sé Se nos tiene que escapar Ese tigre Vamos rápido por él Ah, corre, corre, corre Vámonos, vámonos Ah, ya sé Las botas Las botas de De esqueleto Esas me servirían ahorita Para poder ir bien rápido Así que me las voy a llevar Y voy a llevar otro amuleto Para traerme también la cebra Ah, este ya tiene el escorpión Bueno, este Las botas Botas, botas Vamos a tomarlas aquí Rápido A ver Ah, esas no son Las botas de esqueleto Son estas Ah, sí, son estas Bien Vamos a ponérnoslas Sí son esas Ah, sí, velocidad por dos Miren Ahí está Ah, eso creo que vamos a estar Más rápido que el caballo Creo que sí Bien, vamos rápido Miren Ah, eso ha hecho De super velocidad Vamos rápido Vamos, vámonos Bien, vamos por ese tigre Nuevo Esperemos que sí Podamos domesticarlo Miren Ah, eso, mencha Creo que sí vamos Más rápido que un caballo Bien, vamos, vamos Oh Corre, corre, corre Vamos, miren Ahora somos Super veloces Ahí vamos Eh, eso, mencha Vienen el brincote que di Ah, sí, llegué hasta el otro lado Miren Oh Miren, entonces Vamos rápido Ah, ya se está haciendo de noche También Chin, tenemos El tiempo Este Ah, se está corriendo muy rápido Creo que no lo tenemos a nuestro favor Vamos, vamos rápido Esperemos que sea Sí, sea con pescado cocido Vamos a darle A estos Miren, chiquitos Vamos a ver Se lo tiramos Comételo No se lo comió Creo que es con pescado crudo Sí, es con pescado crudo Ok, vamos a tener que Pescar uno Antes de que crezcan Vamos, rápido Ah, rayos Espero que no No tardemos tanto En que salga un pescado Vamos a estar aquí atentos ¿Sí tengo espacio? Sí Todavía tenemos espacio Bien Oh, por favor Que salga un pescado A la primera Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Miren Otra Otra serpiente nueva Creo que esa es nueva No la había visto Oh, rayos ¿Dónde están? ¿Dónde están los pescados? Que no vienen No veo que aparezcan Oh, no me hagan esto Ahorita No, rayos A ver, vamos a intentarlo aquí A ver si aquí se sale Vamos, pescaditos ¿Cómo es posible que ahora No haya uno? No puedo ver que salgan Por ahí las partículas Oh, no, rayos Sí Creo que esto se va a hacer Un poquito más largo Yo creo que mejor voy a tener Que parar el video Y ya ahorita que consiga pescado Ya este Continuamos Ah, miren Ya sacó un pescado Oh, bien Perfecto Miren, ya tenemos uno Pescado crudo Esperemos que lo podamos Domesticar a la primera Vamos, vamos Ah, ya voy a cortar el video Y nos salió el pescado Bien Vamos por él Vamos ¿Dónde está el tigre? Ah, me estoy yendo Lejos A ver, a ver Por acá Que están arriba Bien, miren Aquí están un chiquito Miren Vamos a darle a este Que se lo coma Oh, no, no Vente por acá Ven, mira, bien Eso es Ven, mira Cometelo Cometelo Se lo comió Bien Ya tenemos Un tigre nuevo Y no sé cómo ponerle ahora Que es que Es que Un tigre de bosque No sé Le vamos a poner tigre salvaje Tigre Sal Oh, tigre de bosque Mejor Tigre de Bosque Bosque Ahí está Bien Ya tenemos Un nueva mascota Un nuevo animal Para nuestra colección Y pues ya vamos a regresar Ahora sí A nuestra casa Vamos a ir a dejarlo Oh, qué suerte tenemos Nos salió el pescado Luego, luego Ya cuando Según yo iba a cortar el video Pero bueno, ya Por fin lo tenemos Vamos a regresar a nuestra casita Porque ya otra vez Se está haciendo de noche Oh, no Pero aquí tengo mi cama Ya nada más me duermo aquí afuera Muy bien Y vamos por nuestro ceballo Para poder capturar Ahora sí a la cebra La que dejamos ahí En el acantilado Ya ven que está ahí Como atrapada Que no se va a ir a ningún lado Y pues ya que estamos aquí Vamos a poner aquí la cama Vamos a ponerla Ahí está Vamos a esperar A que sea un poquito más de noche Bueno Voy a ir rápidamente A dejar a nuestro tigre Vamos a ir a dejarlo Oh, otra vez ya me dio hambre Vamos a comer un poquito Oh, creo que me canso más rápido Aquí con las botas Creo que sí Ahí está ya Vámonos Vamos a ir a dejar a nuestro tigre Ya tenemos uno nuevo Para la colección Y solamente nos faltaría Creo que Hay en el idioma de la nieve Creo que sí hay un tigre blanco Y en este ¿Cómo se llama? Ah, y la pantera Nada más faltarían esos dos Miren Y pues ya tenemos Otro tigre nuevo Ya hay que esperar a que crezca Perfecto Y pues ya vamos a irnos A dormir Ahora sí Ya que ya es de noche Para poder al día siguiente Ir por la cebra Vamos a ir por ella A ver si podemos encontrar otra Si no ya con esas dos Que tenemos aquí Ya les muestro el truco Que les voy a enseñar Ahorita van a ver Vamos a irnos Bien Ya estamos durmiendo Esperamos a que se haga de día Oh, ya venía un zombie Miren Listo para comerme Pero no Eh, le ganamos Muy bien Ya Vamos a llevar mi cama Listo Vamos a irnos otra vez En nuestro Caballo vaca A ver Ahora sí vente Y ya vamos a ir A domesticar A esa nueva cebra A ver si Bien Vamos para acá Espero que todavía esté ahí Que no se haya movido Muy bien Vamos, vamos, vamos A ver Por aquí arriba Vamos por acá Ahí está Ahí está Sí, miren Ahí sigue la cebra Muy bien A ver nada más Que estoy viendo Cómo, cómo sacarla De ahí Porque si está muy alto Ese lugar A ver Cómo está esto Vamos a ir a investigar Cómo está el terreno A ver Cómo está esto por aquí Sí le podemos hacer unos escalones Creo que sí Miren, si los vamos a sacar Aquí Para que pueda subir Ahí está Ya con eso ya sube Y ya más Llamamos al caballo vaca Para que venga por nosotros Oh no Chin Le di Le di el que no era A ver Vamos a tirar Oh, vamos Tengo que tirar algo Por aquí Eh, ¿qué puedo tirar? Ah, no sé El azúcar El azúcar Ya Ahí la tiro Bien, ahora sí Nos subimos Súbete Y vamos aquí Por nuestra cebra Nueva Miren Va a salir aquí Manzana Vente, mira Ahí está ya Con el cebra Dos Muy bien Ya la tenemos Y vamos a guardarla Aquí con nuestro amuleto Para más rápido Vente Ya nos vamos a ir Ahora sí A ver, a ver Muy bien Ya está Vamos a irnos De este lado Habrá otra cebra No sé si por aquí A ver Vamos a investigar Nada, vamos a dar una pequeña vueltita Por acá Para ver si hay otra A ver, ¿qué es eso por allá? Ah, una Un borrego Ya me había emocionado A ver, por aquí No hay nada Creo que ya no hay Miren, ¿qué es eso? Un zorro blanco Oh, un zorro blanco Oh, rayos Este Carne de pavo No tengo Ah, pero nos podemos llevar con la correa Bien, miren Encontramos un zorro blanco Sin creer Miren, hay dos Oh, bien Perfecto Ahora sí tenemos mucha suerte Hemos encontrado nuevos animales Ya tenemos un zorro blanco Voy a ir por el otro El que está aquí abajito También me lo voy a llevar con la correa Ya para que sean dos Vamos a tener dos zorros blancos Miren Ahí está, ya Vámonos Vénganse por aquí Zorritos Vénganse por acá Y nos vamos a ir montados En nuestro caballo Para poder acelerar más las cosas Eh Podemos subir, sí Muy bien, miren Vamos a irnos por acá Vamos a tener que ir a dar una vueltezota Porque ya me perdí A ver, vénganse por aquí Zorritos Bien, ya Tenemos otros animales nuevos Oh, ahora sí hemos corrido con mucha, mucha suerte Oh, creo que ya se quedó un zorro por allá atrás Se quedó atorado, creo A ver, vamos a recoger nuestra correa otra vez Porque se quedó aquí Ahí está A ver, yo creo que me voy a llevar este Ahí está Miren, entonces vénganse, vénganse por acá ¿A dónde vas, caballo vaca? Acá, vente Otra vez se quedó Otro zorro por aquí atrás Chin Es como estorban los árboles Como que les cuesta, este Venirse A ver, vente, vente Si no, ya si se vuelve a soltar Ya nada más me voy a llevar uno Porque sí está medio complicado esto Vale, vénganse Vénganse por acá, zorritos Vénganse, miren Vienen por aquí Vénganse Ah, es que se atoran con los árboles Mira, vente Ah, ya se rompió uno Bueno, ya ni modo Nos vamos a llevar uno Ya después Regresamos por otro Oh, rayos Creo que va a costar esto Chin Si no, solamente que vaya a dejar rápido a mi caballo Y ya me regrese por este Por este Por los zorros Vamos, rápido Y bueno amigos Ya regresamos Y pues ya vi como se domestica lo que es el zorro Simplemente hay que darle lo que es carne de pavo crudo Y pues regresa a mi casa Pero no encontré en mi inventario Así que tuve que sacrificar a uno de los pavos que teníamos en el zoológico Pero bueno, ya tenemos aquí unos Miren, ya saqué dos carnes Y pues vamos a domesticar así a nuestro zorrito Le damos aquí click Y listo Ya lo tenemos Y le vamos a poner aquí Foxy Ahí está Foxy 2 Porque ya tenemos uno en casa Y ya le pusimos Ya le pusimos por el nombre Miren como pueden ver Ya me lo voy a transportar aquí con el amuleto Y pues ya vamos a regresar ahora sí A nuestra casa Yo creo que ya me voy a quitar lo que van a ser las botas Ah no, vamos a irnos así Vamos a irnos rápido A ver si no hay ningún problema Es que también Este Si nos movemos así muy rápido Con las botas Luego el juego El Minecraft como que se crashea Si da ahí un pequeño error Y pues ya vamos a regresar Ya también dejé lo que es a mi cebra allá Y pues ya estamos a punto de terminar el episodio Ya nos voy a dejar ahí al zorro en el zoológico Le voy a enseñar el truco de la cebra Y pues ya vamos a convertir Ahora sí a nuestro caballo en un caballo de fuego O ya lo convertí Ya ni recuerdo Han pasado tantas cosas en el capítulo Creo que no Creo que todavía no Bueno ahorita vemos Creo que ya ni sé Ahorita vamos a ir a ver Vamos a ver Bueno aquí tengo la esencia Ah sí no lo hemos convertido Ok bien No lo hemos convertido aún Bien vamos a regresar Y bueno ya logré solucionar El error que me dio Se volvió a trabar el juego Como les había dicho Este Me moví muy rápido Con las botas de esqueleto Y se traba el juego Así que ya mejor me las quité Ya me puse Los pantalones normales Y pues miren ya Falta aquí un pavo Luego vamos a conseguir otro Les digo que tuve que sacrificar uno Pero ya conseguimos Un zorro blanco Y lo vamos a ir a dejar Miren Aquí con su hermanito Ahora hay un hermanito Este un zorro Anaranjado También le vamos a poner el nombre Ya que estamos aquí Le vamos a poner aquí Foxy A ver A ver Acá está A ver Foxy Ahí está ya Foxy 1 Y Foxy 2 Ya tenemos 2 Muy bien Y del otro lado Pues está ahí nuestro tigre Espero que ya haya crecido Más adelante En el siguiente capítulo Yo creo que ya les voy a mostrar A ver que tanto lleva De crecido Y ahora sí Ya les voy a enseñar Lo que es el truco De la cebra A ver Vamos a comer Otra vez Ya está Voy a ir por la caja de música La que tengo aquí arriba Voy a tomarla A ver A ver Donde está esto Ok Ahí está Vamos a llevárnosla La caja de música Eso es Bien Ya está Ya la tenemos Vamos a volver Aquí donde están Nuestras cebras Miren Ah Están Está por allá Ya están 2 Ya nada más para mostrarles esto Miren Miren Aquí están nuestras cebras Vamos a poner aquí La caja de música Y miren Un pequeño truco Es que si a una cebra Le damos de comer Un disco Le voy a dar esta A ver si nos lo da Miren Se lo damos de comer Cometelo O no se lo quiere comer Creo que no quiere Creo que no es con este A ver Vamos a intentar con otro A ver si este Ah si miren Se lo comió Bien Si miren Le damos de comer un disco Y nos suelta Otro disco Llamado El disco de cebra Y cuando lo ponemos En la caja de música Miren Las cebras What No era para que Bailaran What No bailan No Como está eso A ver Vamos a A ver la música Será porque tengo La música desactivada Vamos a ver No No bailan Se supone que Cuando pones El disco de cebra Las cebras bailan Pero no bailan Estas no quieren bailar Ah Yo pensé que si iban A bailar A ver Aquí más cerca Se lo voy a poner aquí Vamos a intentarlo otra vez No No bailan Pensé que iban a bailar Ah O con el látigo A ver No 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 sale Ah Pensé que iban a bailar Es que vi Que en el En el Mokra Tours Que salía ese truco Que ponías el disco De la cebra Y ya las cebras bailaban Ah Ah Yo pensé que si iba a poder Bueno Ni modo Y ahora si vamos a Convertir nuestro Nuevo cebrayo En un caballo de fuego Vamos a terminar Este capítulo Con este nuevo caballo Y pues vamos a Transformar este Miren ya que está aquí Vamos a darle Su poción de fuego Y miren Ya rápidamente Se convierte En un caballo de fuego Listo Bien Ya para montarlo Nada más habría que ponerle Su silla de montar Estoy viendo que no tengo Habría que craftear una Creo que si tengo aquí Las herramientas Eh Necesito una mesa de crafteo Y no tengo aquí una cerca Ah Que creo que Hay unas aquí En mi casa Ya Ya casi vamos a terminar el capítulo A ver Vamos a poner esto por acá Cómo eran las Las sillas Ah Me falta cuero Rayos Necesito materiales Vamos a tener que volver Por más Ok A ver A ver Dónde están Aquí están Las pieles Bien Vamos a hacer La silla de montar Espero que Si recuerde Cómo se hace Ah Si miren Ahí está Ahí está La super silla de montar Vamos a tener Que guardar Otras cosas A ver Vamos a meter los frascos Estos que ya no voy a ocupar El disco de cebra No sé por qué No se pusieron a bailar Qué raro Si yo O no será en esta versión Solamente que no funcione En esta versión Como estoy en un Mocreatures Este Un poco viejito Tal vez no se pueda Pero bueno ya Ahora sí vamos a ponerle aquí Su silla de montar A nuestro super caballo De fuego Miren Este también tiene 15 de vida Parece que todos Los caballos especiales Estos tienen 15 de vida Bueno miren Vamos a sacarlo Ahí está Nuestro super caballo De fuego Como pueden ver Y un pequeño truco Es que también Estamos montados Sobre él Y tenemos el látigo Miren le damos aquí Le apretamos Aquí con el látigo Como que no quiere dar Otra vez Ahora que no se puede A ver No se puede Se supone que Con el látigo Le damos click Y tendría que dejar Un camino de fuego Pero no No hace nada Ah rayos Parece que Parece que a esta versión Le faltan algunos detallitos No sé por qué No salió Ah rayos Las cebras no bailan El caballo de fuego No saca fuego Ok bueno Y bueno amigos Pues ya Vamos a dejar hasta aquí Este super episodio Intentamos hacer cosas nuevas Con los mobs Lo que le decía Lo de hacer bailar A las cebras Lo de sacar el caballo de fuego Pero no se pudo Pero a cambio de eso Logramos capturar Otros nuevos animales Que no habíamos encontrado Domesticamos El zorro blanco Y también Un tigre nuevo Que nunca había visto Y pues bueno amigos Espero que este super video Les ha gustado Denle manita arriba Si a ustedes les gustó Comenten Compartan Suscríbanse Yo soy amigo Razer Y nos vemos Hasta la próxima